Después de que el Ministerio Público realizó la imputación, ha sido puesto a conocimiento los investigadores y bueno, los investigadores tienen la potestad y la obligación de remitirlo hasta el juzgado de origen. El alcalde de Laja, Macario Quino Valencia, del partido Sol.bo, será cautelado por la justicia en Pucarani, acusado por los delitos de malversación y conducta antieconómica. Este emitió cinco cheques irregulares durante la gestión pasada. En este caso, el juzgado donde está radicada la causa se encuentra en Pucarani. En este momento se encuentran en camino ya los investigadores junto con el aprendido para ponerlo a disposición del juez que corresponde. La detención preventiva del señor alcalde, pero en la audiencia, que es pública, oral y contradictoria, verán cuál es la situación de defensa y posiblemente sea sometido a otra medida cautelar. No es como los otros co-imputados. El burgo maestro emitió cinco cheques sin justificativo válido a favor de dos personas particulares por un monto total que sobrepasa los 370 mil bolivianos. Existen otros vinculados por este hecho. Eso está en etapa de investigación. Seguramente ya esta tarde se va a tener mayores detalles en la audiencia de medidas cautelares y en otros detalles que pueda dar el Ministerio de Público.